¡Buenos días! ¿Cómo están mis hermosuras? Es día jueves, se me fue la semana de volada Le acabo de hablar a mi mamá Que si quiere ir a comernos Que si quiere que vayamos a comernos un guarache Tengo antojo de ese guarache Es que esos de la yarda de verdad Son los más ricos que yo he probado Es la salsa, yo sé que el secreto es la salsa Y me va a pedir un guarache de esos Y después voy a ir a Sam's Que está ahí cruzando para agarrar dos jarras de jugo natural Ahí lo están haciendo y sabe tan rico Ya se los voy a enseñar de cuáles Por si están interesadas Y después, ¿qué vamos a hacer? No sé que vayamos a cambiar esta cara asesina que traigo Y me pongo la otra Mis hermosuras, ya son 11.20 Y me quedé de ver con mi santa madre a las 11.30 No, son 11.20 Me quedé de ver con ella a 11.30 Y traté de quitarme estos pelitos Por más que les puse gel El moco, ¿cómo? El moco de gorila Nada más, no, son los pelos más rebeldes Que yo he conocido en mi vida Pero no me los quiero tocar Porque creo que sí quedaron un poquito para arriba Aunque al rato se me van a venir para abajo Así que vámonos a comernos ese riquísimo guarache Que se los voy a prestar Miren lo que nos ordenamos Mi madre y yo Agua de... Alfalfa Agua de alfalfa La última vez... Yo me iba a pedir de otro sabor Pero la última vez me acuerdo que me gustó mucho Está bien fresca, ¿verdad, mamá? Deliciosa Deliciosa Así que, a ver Echanos a guayaba ¿De verdad? Buenos días, ¿cómo está? Así que vamos a ver si está buena o no La dos más fresca La más fresca que puede haber Está bien sabrosa Como que me eché muchísimo maquillaje, ¿verdad? No sé O aquí Aquí es Dice mamá Tienes demasiado en el lágrima Y digo así es Así es eso Así es el asunto Lo que sea que está pasando No es que a mi mamá no le gusta mucho que me maquille Bueno, sí Pero no tanto, ¿verdad? Pero en mi caso ¿Qué? Salud Les voy a presumir mi guarache Que se ve delicioso Yo me lo pedí de pollo a la plancha Y mi mamá se pidió otro Pero de bistec, ¿verdad? De carne asada, pues Bistec Y ahorita Que la pruebe ¡Y! Le echaron un montón de salsa, mamá Y está bien picosa Ahora sí Provechito Ponen un guarache con cubiertos ¿Quién se lo va a comer con cubiertos? Esto se come con manos Ok, amigas Vamos saliendo de los taquitos De las yardas Pero hay que decirles que esta vez no me gustó muchísimo Estaba como que muy salado Y no estaba rico Pero bueno No rico o no Digo rico o sí Me lo acabé todito Vamos a ir rápido a la tienda de segunda Es jueves Y vamos a ir a Sam's Quería que me acompañara mi mamá Al Home Goods que está por allá Porque necesito bolsitas para jugar Puntar la pupo Cuando los caminas Pero no quiere ir Así que nada más vamos a ir a esas dos tiendas Y a lo mejor después yo me lanzo O quién sabe Porque está caliente Y no quiero dejarlos mucho tiempo afuera a mis bebés Ya veremos Dijo el ciego Nos vemos por allá Vean lo que nos encontramos en casco Creo que ya se los había enseñado Pero no me había metido Esta está súper bien para mis bebés Le puedo poner como insolación Le pongo un ventilador Y ya se pueden aquí dormir Bueno, no dormir Pero cuando me vaya Vean nada más esto Amigas, no me las llevé Esta vez a la tienda de segunda Esa tienda de verdad que está enorme Es la que está en el 45 Ay, cómo les explico Bueno, de atrás Soy bien burra para explicar Está en el 45 Antes de llegar a la foco Así Y dice Drip outlet Cómo se ve ahí Tienen demasiada Demasiada ropa Es un mundo Y ropa bien bonita Nada más que yo estaba buscando específicamente Blusitas y manga No me importa que los brazos se me vean de luchadora Ya no me importa Este calor está 108 No estoy mintiendo Vean 108 Ya me voy Mejor allá seguimos platicando Hervir mis frijolitos Si no se me van a echar a perder Mi mamá me los trajo Y huelen tan rico En la tarde si me da hambre Bueno, no Si me va a dar hambre Me voy a calentar una tortillita Y me gusta echársela así como en pedazos Con un chile mordiendo Y tantita cebolla y cilantro Ay ¿Para qué queremos más? Dejen ponerlos a Oliver No Este jugo es uno de los más ricos Me gustó más Que el que compré ayer en las yardas Ya me desenfoqué Me gusta más que el que compré ayer en las yardas Es como que No sé si el de ayer Fue completamente natural Porque no tenía así como que los pelitos No son pelitos Como el zumo Si creo que es zumo De la naranja Y este si trae todito Se los recomiendo Sale caro Pero pues te hace bien Te hace bien para tu cuerpecito Me voy a poner a hacer unas cositas Que tengo que hacer en la computadora Y ahorita nos vemos Amigas Que nos vamos a subir un ratito A la moto Pensamos que no iba a picar el chile Y si pico y mi esposo Se echó Un pedazote Y vean Aquí está Ok Me serví mis frijolitos En esta cosita Siento que es como que Bueno No Sentía que era más como para sopas Pero no Es para café Bueno Ya lo hice Ya lo serví aquí Y le voy a poner Cilantro Cebolla Cebolla Le voy a poner Estos chilitos Nomás le voy a poner Un pedazo ahí Para que le dé el sabor Y le voy a poner Mi tortillita Se está muriendo Mi esposo Ay mi amor ¿Quién está? ¿Quién está por aquí? ¿Quién? Ay no te estoy enfocando papi ¿Quién es ese perrito tan chulo? ¿Eh? ¿Quién es ese perrito tan chulo papi? Y esos ojitos tan chulos papi ¿Eh? Nadie tiene esos ojos tan hermosos Como mi bebé ¿Eh? Ay ay Cuántos besitos Cuántos besitos Colasón Andas muy flojo ¿Eh? Andas muy flojito ¿Y quién está por aquí? Siempre detrás mío Ay Eliver Se estaba limpiando mi lavandería Pero la verdad Que no la encuentro Forma No O sea No, no, no Necesito comprar Muebles para tenerla bien muerto Porque por más que la limpie Se ve muy fea Por eso ni se las mostré Ah Me voy a despintar la cara Para que vean Las mascarillas Que no me he puesto Y que se las recomiendo Porque cuando me la pongo Siento luego Luego como me humecta Y ustedes se van a dar cuenta En la diferencia No la tengo seca La verdad que no tengo maltratada Mi cara Lo que sí que se me están abriendo Muy poquito Los Dejen Los poritos de aquí Pero casi no Pero lo que me gusta De estas mascarillas Es que Bueno Ya lo van a ver Te deja la piel Súper Súper Humectada Bien Chula Bien chula Y déjenme enseñar Ya estaba a punto De ponerme Bueno De lavarme la cara Y ponerme la mascarilla Hice una Bueno Hice una compra Y la pagué Por medio de Paypal Porque es la única forma En que a mí me gusta Pagar las cosas Ya que quedas protegida Por ellos Me mandan un mensaje Luego luego Me dijeron Que habían encontrado Algo sospechoso Que si todavía Estaba autorizando La forma de pago Y le dije Pues no O sea Mandé un mensaje Que no Si te dicen Si te dicen Si te mandan un mensaje Y te dicen Encontrado sospechoso Todavía quieres mandar el pago O sea Que no Total Que hubo una confusión Y estuve en el teléfono Como una hora Y veinte minutos Para arreglar Ese asunto Ya acabé Bien fastidiada Y ahora si merece Una buena Cuidadita Mi cara Oh Les voy a mostrar La No sé Donde las tengo Dejen ponerlas Aquí Y dejen Encontrarlas No jovencito Quítese de aquí Quítese de aquí No sé Dónde las puse Ok amigas Estas son las que me han gustado Hasta la fecha Esta Que me mandaron Una vez En la bolsita De Ipsy Y las tuve que comprar Porque Pues me gustó El resultado Pero No tanto Como estas dos Creo que No me acuerdo Cuál me gustó más Creo que las dos Me gustaron Por igual Es de la misma marca Y dejen ponerle La marca bien Para que la vean Ahí está Creo Que fue Ay Creo que fue esta Bueno Nos vamos a poner esta Para ver si sí O si no Proteja la cara Bien Bien suavecita Y bien hidratadita Bien rica Así que Así que ahorita Les muestro Cómo es que se ve La cara Ahorita que me estoy Viendo en el espejo Se me ve más blanca La cara Que el cuello Que el resto De mi cuerpo Necesito ponerme Una base Más Oscura Porque si no Se ve medio raro Se ve feo Tienen que quitarme El este choque Para que Vean la diferencia Así se ve muchísimo Ok Ahora sí me voy a aplicar Mi más Vean cómo se le escurre La lechita Vean esto Está súper Súper Hidratado Esto No sé si Alcancen a ver Vean Y huelen bien rico Huelen como que A fresco Es que no quiero Desperdiciar Nada Ahí está Y ahora sí Se siente bien rico Ay La boca La tengo chueca Así se ve más bonito Ok Ya quedó Listo Y ahora Con el resto Esto que le sobró De Aquí Me lo voy a untar Acá Para no desperdiciar Nada Y tiene un montonal Ok Listo Así que Ahorita regreso Porque a Oliver Le gusta mucho Chupar esto Como que si fuera Una mamila O una chichita Siempre le ha gustado Recordar a su mami ¿Qué te pasa? ¿Por qué te gusta Hacer eso? Siempre Siempre Lo van a ver Como que esto Es una mamilita Déjenme ver Si le hace No lo vas a hacer ¿Y dónde está Princess? Acá está Oliver Digo Pepito ¿Dónde está ¿Dónde está ¡Ochí guaguas Acá está ¡Ochí guaguas Acá está Mi bebé! ¡Ochí guaguas Mamacita mía! ¿Por qué está Haciendo frío? A ella le gusta Mucho el piso Se ha de sentir Más fresquecita Ya casi está Toda seca Me lo dejé Un montón de tiempo Ya estaba seca Y vean Cómo me deja La piel Dehidratada Se ve bien rica Se ve bien bonita Ay ¿Por qué? Esta cámara Ya me está cayendo Bien gorda Y se siente Bien rica La carita Ahora me voy a aplicar Esta crema Que es una de mis preferidas Y es la de Dolph Es que ya casi Se me acabó Ya me queda Bien poquitita Y ya me tengo Que encargar otra vez Ya va bien abajo Y esa me la voy a aplicar En toda mi cara Ay Para mí me todo Se siente bien Riquísimo Las cejas Voy a poner tantita En el cuello Y ya voy a poner Las pijamas Pero vean Cómo empieza A hidratar Bien bonito Y ahora me voy a poner Tantita hidratación En mis labios Ay no puedo Dejen ponerlas abajo Es este huevito De ¿De dónde es? No De Clean Color Ok Ahora sí estoy Toda Toda Hidratadita Toda rica No me iba a ir Pero mejor voy a mandar Dos saludos Se los prometo Son los únicos Que voy a mandar Y el primero Y el primero es para Viridiana Francia Que cumplió años El 18 Mi corazón Felicidades Feliz cumpleaños Espero que hayas tenido Un día chulísimo Y que Dios te replete De cosas bonitas Y muchas muchas bendiciones Y el siguiente es para Fernanda Fernández También a ti mi corazón Muchas muchas gracias Por tu apoyo Muchos besitos Un fuerte abrazo Y a que Diosito Te colme de muchas Cosas lindas Así que ahí termino Mis saludos Recuerden Lo voy a ir haciendo Un poco Que creen que tengo Hambre otra vez Y nos vamos a comer Tantita de esta Deben prenderla Hasta novia Quedó mi cena Lo vamos a llamar cena Le puse tantito De este chile Nada más para que le dé Tantito ahí Saborcito Así que Provechito